Señores, momento de cerrar la tercera ronda de emparejamientos 9 a 8. La pizarra a favor de los famosos Match Point para ellos. A continuación, por los famosos Alondra, Nona González y por los contendientes Naomi Ruano. Atletas del Ectatlón listas. 3, 2, 1. Señores, Match Point para los famosos. El equipo que gana el circuito de Almanac, aquí señores, se va a llevar la posibilidad de estar frente a las 3 estrellas. Eso le dará un beneficio en la lucha por la permanencia el día domingo, domingo de eliminación. Ya empujan los rodillos, no se sacan de tal. Viene con todo Alondra, Nona González y viene con todo Naomi Ruano. Pasan en la viga de equilibrio. Hay un saco en el medio, Librano en el saco. Mani Vela. Viga de equilibrio y estamos llegando a la puntería. Señores, a un punto los famosos de liquidar el circuito, de llevarse la ventaja dominical. Y los contendientes de la mano de Naomi Ruano, buscando llevar a esto un relevo. Arman la pirámide. Recuerden, Alondra González, señores. Luz verde para ella, para que pudiera competir. La decisión final la tuvo ella y está en este momento, señores, compitiendo. Aportando para el equipo de los famosos que durante dos días nada más tuvo a Yamilés Peña como representante de las mujeres. ¡Lanza Alondra González! La primera para Alondra. ¡Se le cae la pirámide a Naomi! ¡Se le cae la pirámide a Nona! ¡Le queda una, señores! ¡Una! ¡Una a Nona! Arma la pirámide. Alondra González, arma la pirámide a Naomi Urbano. ¡Vamos, Nona! ¡No, no, no, no! Ha tenido buen desempeño, señores. En la puntería. ¡Agarra la pelota! ¡La pelota, la pelota! Tiene que recoger la pelota a Naomi Urbano porque esa no valió. Le quedan dos a Naomi. Lo tiene en sus manos, Nona. ¡Lanza Nona! ¡Se cae la pirámide nuevamente! ¡Lanza Naomi! ¡Se cae la pirámide! ¡Se cayó la pirámide! ¡Una! ¡Una esférica para el lado! ¡Una esférica para cada una! Lanza las pelotas Naomi Urbano desde la zona de la pirámide. Le pide tranquilidad al equipo de los famosos Alondra, Nona González. ¡Lanza Nona! ¡Señores! ¡El punto es para Alondra González! ¡Van a las estrellas el equipo de los famosos! ¡Por la ventaja dominical que acaban de ganar! ¡Lanza Nona! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Naomi! ¡Esto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Naomi! ¡Fuerza! 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 ¡Láctate! ¡Eso ya! ¡Venga! ¡Laca no vamos a dar primero! ¡Sigue! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 Nos hacías falta en el equipo, qué bueno que estás de regreso. Pero... ya sabes lo que decimos todos... cuídate. Si te duele, si te molesta, lo que sea, nos echamos nosotros el equipo al hombro y vamos. ¿Ok? ¡Felicidades, señores! El equipo de los famosos se ha llevado la ventaja dominical y en minutos estará frente a estas estrellas para saber cuál de ellas va a elegir y sabrán cuál es el beneficio que tendrán en la lucha por la permanencia el día domingo en el cual uno de los participantes de Extatron Estados Unidos, cuarta temporada, se despedirá. Pero bueno, antes de continuar y antes de las estrellas tenemos que recordarles cuáles fueron los tiempos más rápidos del circuito el día de hoy. ¡Por los caballeros! 1-0-8 ¡Chuy el Toro Almada! Y por las mujeres ¡1-20! ¡Denis Lavalacayú! ¡Bien, muchachos! Es importante saber para todos ustedes en casa también quién va a ser el vocero o la vocera del equipo de los famosos para que me diga qué estrella van a elegir y van a saber cuál es el beneficio que van a tener el domingo de eliminación durante la lucha por la permanencia. ¿Quién va a ser, amigas y amigos, el vocero? ¡Fernándolos! ¡Fernándolos! Bueno, parece que fue sorpresivo porque tú estabas señalando para otro lado, Fernando. Pensé que no. ¡Fernándolos! ¡Fernándolos! Ha llegado el momento de elegir cuál de estas estrellas quieres. La 1, la 2 o la 3. Pero te tengo que recordar a ti, a los famosos, a los contendientes y a la gente en casa qué hay detrás de cada estrella y cuál va a ser la ventaja que van a tener el día domingo en la lucha por la permanencia. La primera estrella, si la eliges, no sabemos cuál es, podría permitirle al equipo de los famosos congelar a una de las contendientes o a uno de los contendientes durante la jornada en la lucha por la permanencia el día domingo. La otra estrella podría permitirle al equipo de los famosos elegir los emparejamientos de la primera ronda en la lucha por la permanencia. Y la otra estrella, si logras elegirla y tienes la suerte de tenerla, te va a permitir a ti y a los famosos tener más un proyectil durante toda la jornada en la lucha por la permanencia. Dicho lo anterior, Fernando Lozada, ¿cuál de las estrellas quisieras elegir? La 1, la 2 o la 3. La 2. Ok. Bueno, vamos a ver primero lo que no te llevaste tú y los famosos. Vamos a abrir la número 1, Fernando Lozada. no van a tener la ventaja de... de elegir los emparejamientos, señores, de la primera ronda en la lucha por la permanencia. Es decir, elegiste la número 2 y las dos opciones que quedan detrás de estas estrellas son tener un proyectil más en la lucha por la permanencia o congelar a uno de los contendientes en esa lucha por la permanencia el día domingo. ¿Están listos los famosos? Sí. ¿Están listos ustedes en casa? ¡Ustedes los famosos se llevan el día domingo la ventaja de... ¡Eso! ¡Congelar a uno de los contendientes el día domingo en la lucha por la permanencia! ¡Bien! ¡Piénsenla bien! ¡Eso va a ser el domingo de eliminación, señores! ¡El equipo rojo se ganó el día de hoy! ¡La ventaja dominical y la ventaja será congelar a uno de los contendientes, sea mujer o sea hombre, el día domingo! ¡Y ustedes en casa, quédense en sintonía de Telemundo porque hay mucho más de Exatón en Estados Unidos, cuarta temporada! Aficionados del Exatón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatón de Estados Unidos, de lunes a viernes 7-6, Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.